Artesanos independientes de San Martín Tilcajete instalaron la primera expoventa artesanal El Pirú en la entrada principal de la comunidad sobre la carretera Oaxaca-Ocotlán. Lo anterior con la finalidad de expender su trabajo y realizar la compraventa de forma directa, sin intermediarios para que los ingresos vayan directamente a la economía familiar de sus habitantes. Del turista al artesano, esa es la finalidad, para que no haya equivocación entre los intermediarios y todo eso, estamos ahorita exhibiendo las piezas de artesanos originales, desde el trabajo detallado, el proceso, pintado, diseñado, piezas únicas de nosotros mismos. 16 artesanos exponen su trabajo hasta el próximo 7 de enero del 2014, una vasta colección de figuras del imaginario colectivo, el sueño de cada artesano plasmado en la madera de copal, con la ayuda de su imaginación y tintes naturales que terminan siendo piezas únicas que poseen siempre algún significado. Esta pieza tiene un significado, una historia muy profunda, porque lleva el nombre del pueblo San Martín Tilcajete. Entonces aquí puede ver a un santo San Martín y tiene una tinta en su mano que le está dando el lindito a San Martín. San Martín por el santo til, porque en zapoteco til quiere decir tintes naturales como la cochinilla y otros en sí, por eso se llama San Martín Tilcajete, porque aquí en San Martín Tilcajete existe un cajete de agua, donde todavía brota mucha agua, entonces por eso quisimos ponerle San Martín Tilcajete. Cabe destacar que diariamente los talladores de madera dan una demostración del tallado de la misma para su posterior pintado. La feria estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas del día. El talento se ve reflejado en cada pieza, admirando a propios y extraños, entre ellos Peter Harakiri, voluntario de Japón en la promoción de San Martín Tilcajete. De esta forma los artesanos invitan a la comunidad en general a visitar y por supuesto comprar alguno de sus productos, parte de su cultura y sus tradiciones. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Celestino Chacón.